Seguimos haciendo los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, porque en cualquier parque del mundo encuentra esta máquina saludable. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios, montando de bicicleta, en patines, comenzando desde niños, también jóvenes, para que no tengan que hacer, que tenemos que hacer el ejercicio nosotros los adultos mayores a la fuerza, por obligación tenemos que hacerlos para mejorar nuestro condón de salud. Pero ese no es el ideal, el ideal es que los niños, que los jóvenes, hagan ejercicio para que no lleguen a estos extremos, ya después de pasar los 60 años, tener que hacer ejercicios para poder controlar el azúcar, por ejemplo, en la sangre. Y aquí recomendamos que tomemos bastante agua, mínimo 3 litros de agua diarios, para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Te invitamos diariamente desde Siloé para que nos acompañes a hacer los ejercicios. Entonces, lo que estamos haciendo esta tarde, lo podemos hacer en las noches, en las mañanas. Miren ese ejemplo de los niños, que a temprana ya pueden manejar esta máquina. Muchos de los adultos no sabemos ni manejar estas máquinas, y los niños las pueden manejar. Miren, miren cómo las manejan ellos. Así que si los motivamos a los niños, no van a tener problemas de salud. A futuro, al menos enfermedades que no sean genéticas. Obviamente también las enfermedades genéticas se pueden ayudar a menguar con los ejercicios. Así que es de vital importancia que tomemos esta decisión de los ejercicios. Hoy es martes 10 de octubre, hoy es 3, pedaliendo por la vida, pedalando por la salud. Desde el Parque de Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé.